Andrés García, seguimos preocupados por su estado de salud, cada vez te lo juro, te lo juro, y ahí estamos viéndolo en pantalla, cada vez que sale un nuevo video de su canal de YouTube, que muchos están tachando a Margarita, su esposa, de aprovecharse y de decir, ay, ¿por qué lo exhibes de esa forma? Y Margarita dice que él es consensuado, o sea, él sí quiere grabarse y subirlo, pero mira, o sea, después de verlo guapo, después de verlo fuerte, después de saber cómo fue Andrés García en su tiempo, y verlo así, con este ánimo que sabemos y lo hemos pasado muchas veces aquí en el telediario, que dice, ya me quiero morir, ya sí, yo ya no funciono, reaparecer de esa forma, sí, sí, nos apachurra un poquito el corazón, y en esta ocasión, pues para hablar del tema de su cirrosis, que lo tiene muy mal y que también nos echa ahí una escarmentada a los jóvenes que dicen, oigan, yo a su edad le tundía bien, pensé que no me iba a pasar y miren cómo me está acabando la cirrosis. Sí, para que lo tomemos de ejemplo, que pues por llevar una vida de excesos, obviamente cuando eres grande, pues ahí tienes todos los padecimientos, todas las consecuencias, sí, claro que duele verlo así, como bien lo decías tú, una persona tan guapa, tan fuerte, evidentemente él ya es una persona de la tercera edad, y pues duele verlo de esta manera, y sobre todo por la actitud, ¿no, Rosalba? Que eso también es bien importante, que él trae una mala actitud, hay que decirlo, pues porque se siente mal simplemente. Se siente muy mal y así es como reaparece en video. Ahí por las escaleras, me duele todo el cuerpo, toda la espalda, no puedo caminar ya. Yo traigo una hernia en el lado izquierdo, de este tamaño, es una bola de intestino que se quiere salir. Me imagino que es la cirrosis hepática, lo cual nos lleva a poderles darle un comentario, no pretendo ser profesor, pero he vivido mucho. Bájenle de mierda a la bebida. Yo pensé que a mí no me iba a pasar nunca nada, llegué a los ochenta, todavía no me pasó. Yo seguía bebiendo, pues a los ochenta y uno, cirrosis. Pues qué complicado, y ojalá que por lo menos anímicamente se recupere un poquito más, y fuerza a don Andrés, que todavía lo queremos aquí mucho tiempo. Sí, le mandamos buenas vibras, sobre todo para que se recupere, Rosalba. Así es, hasta aquí el chismesito de hoy, nos vemos hasta el lunes. Hasta el lunes con más detalles, por lo pronto pasamos con más información del otro lado.